Mixmusical.com Cuando doy la espalda me viven criticando Y cuando me volteo me lo están mamando Así que se vive en el mundo que yo ando De la envidia y de la demagogia, todo el mundo joseando Tú el que se quiere pegar a mí que me tira Pero yo soy un elástico y tú eres una tira En la calle cuando tú me veas tú me tiras Que te lavo a dejar pisa en la cara y la costilla Empezamos con brugalera, vamos por champán En mi coro suenan las pistolas Me lo como como galletita cancan Y conmigo no puede nadie, ustedes la matan Me tiran pilas de mujeres pa' que yo las siembre Pero mi ñema está llena hasta el otro diciembre En la garganta me hice un atomillón Porque todos los días me estoy buscando un millón El dueño de la calle que es lo que tú estás atrasado Yo no hablo dos veces, yo soy un desconectado La bodoy es que una guagua y cinco apartamentos Te duele que yo diga lo que tengo, lo lamenta No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando No estamos gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando La letra mía parece que fueron escritas por el señor de los cielos Tú como que me quieres a la patra pero yo cada día más me elevo Tengo mi cuarto y no debo, contándose me queman los dedos Tenemos a las mujeres, también a los tigres mamando huevos Un trago largo a mi garganta para aquellos que no me aguantan El dinero que tengo es porque estoy trabajando cuando tú te levantas Te mandan, te adiciono porque no me querían vivo Te quieren morir hoy para hacerte un Instagram en vivo La gente nada más dice coño el tiempo está en progreso Y no ve lo que uno pasa en ese proceso No tengo culpa de tu necesidad Tú no vas a sonar, no vengues con tu habilidad No estamos gente, siga bollando Que tú eres la reencarnación de la asquerosidad Notamos gente, siga bollando Notamos gente, siga bollando Notamos gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando Notamos gente, siga bollando Notamos gente, siga bollando Notamos gente, siga bollando Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando Estas sesiones de record, estoy que con el jean la ratrilló Va a correr la sangre su metillo Ustedes no dan nota como fuma cigarrillo Y la manta da manota que apuñale el kilo y lambe el cuchillo Tenemos el mando, no tenemos dividiendo bando Porque la envidia lo está matando Ya no hay de para nadie así que siga bollando Y que se viren los que se van a seguir viando Que la grada lo tengo mirando Y van a seguir mirando como seguimos matando Entre meses el movimiento estoy controlando Por la red de ellos a la mierda Y de frente a estas mamas le tienen corte No devuelven, no sirven pa' atrás La vitola siempre tiene el martillo pa' atrás Empezaron adelante y ahora están atrás Sálgase de la cocina que aquí vamos a combinar Ya volvamos los dos y el que se cruza se quema Como tus ojos sirve los diamantes en mi cadena Mamá yema, ese blue changa no me da nota Esa costura tengo llena como 60 macotas El mejor libra por libro y no soy el que más peso Tienen que dámelo, sácamela con aderezo Los perros se ponen locos cuando ven par de peso Y yo ni cuenta cuento con ocho millones de pesos Llegan al proceso, no se me cae la venta Y los cueros entregan eso más rápido que a mi mente Yo soy la droga en el cassette, porque tiene sed Y un huevo tiene más demanda que lo de prensa De modo picante, pero principiante La cubana y el Robin con los diamantes Ellos va como el otro, todo un simuletante El cuyo ya no es prenda como los top odiantes Me da pa' tu firma, mierda pa' tu sello Los que valen tu CD yo lo tengo en el cuello Ustedes son de uno, son de ellos Dime pa' quitarte lo que te quede cabello Los envidiosos que se burlan, se quedan mamando Los que no confían, se quedan mamando Los que di que están heavy, se quedan mamando Tú lo veo hablando y después están plagoceando Oye, se la guapo pone en guineo ¿Guineo? Sí, es que en China la pone todo el mundo A mí no hay que soltarme en banda A mí que déjame caer, pero hay mimo, eh Chelocha Ejera City Llamada Los Río City Julopa Villamanía City Cuando yo estaba en olla Cuando yo estaba en olla Cuando yo estaba en olla Ahora que tengo cuarto que tú me buscas Yo no estoy en pana, yo estoy en cuca Jalapeño Spice Tú no eres de los míos Deja tu mediante Jalapeño Spice Tú no eres de los míos Deja tu mediante Jalapeño 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 Rende los leños que llegan los jalapeños Te pegaron el muchacho, pero yo sí que la preño Levanten la mano todos los capitaleños Que llegaron los trabajos donde los puertorriqueños Tú no cabes en este coro porque eres un tacaño Lesperme y las menores lo botamos por un caño No te compares conmigo, no te hagas daño Lo que me hago con un día, tú te lo buscas en un año A ti parece que te pegaron con estaño A mí me dieron soldadura y me amarran andamio Si te enseño mi cuenta, tú te frisas La mitad de mi dinero lo mandé pa' Suiza Jalapeño, jalapeño, jalapeño Spicy, picante, picante, jalapeño Spicy, picante, picante, jalapeño Es practice, picante, picante Tú no eres de lo mío, deja tu mediante Jalapeño Space, picante, picante länger обычa, picante, picante Xalapeño es practice, picante, picante Tú no eres de lo mío, deja tu mediante Jalapeño, vien jalapeño Vien jalapeño, vien jalapeño Pien jalapeño, vien jalapeño Vien jalapeño, vien jalapeño P márpeño, ala, p márpeño Original, párrafo City, picante como los jalapeños Todo el mundo en atención, ¿qué? Se asiguran los duenas Oye en eso, dame el pequeño Yo lo tengo grande, si quieres te lo enseño Ahora que tengo eso, ya no quiero cantar Me desacate en la calle gata Tengo un par de tigueres, ratata Mami, ponte ready que vamos a matar Loco, tú si eres canalla, ahora que tengo me llama Rana, puede pa' allá con su olla Que estoy como un camión de policía, coméndome todos los hoyos Y si tú juegas, se me pone chivirica, me lo apoya Es que en la calle la rompo, la vida la bailo Soy un jalapeño, lo mío no lo empeño Es que en la calle la rompo, la vida la bailo Soy un jalapeño, lo mío no lo empeño Jalapeño, jalapeño, spicy, picante, picante Jalapeño, spicy, picante, picante Jalapeño, spicy, picante, picante Tú no eres de lo mío, deja tu mediante Jalapeño, spicy, picante, picante Jalapeño, spicy, picante, picante Jalapeño, spicy, picante, picante Tú no eres de lo mío, deja tu mediante Jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño Jalapeño, jalapeño Antes de ayudar o decir Que van a pegar otro altita Primero péguense ustedes El animal, el criminal, the vaccine. Flow, Olga, orgánico. Le resiento mil por fiesta a los pepe. Si le pasan 50, no lo dejen. Tengo anillo en los dedos y anillo de seguridad. Ya él, el papá de los productores. Este flow de ustedes está... Llegan los rapos pink, llegan los rapos pink. Llegan los rapos pink, llegan los rapos pink. Ustedes quieren batir, yo tengo un botiquín. Llegan los rapos pink, llegan los rapos pink. Llegan los rapos pink, llegan los rapos pink. Llegan los rapos pink, llegan los rapos pink. Ustedes quieren batir, yo tengo un botiquín. Yo tengo un botiquín, si tú eres rapos pink, dale ahí. Pa, 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 dale ahí. Yo tengo un botiquín, si tú eres rapos pink, dale ahí. Pa, 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 dale ahí. Llegan los rapatín, llegan los rapatín, llegan los rapatín, ustedes quieren patir, yo tengo un botiquín Llegan los rapatín, llegan los rapatín, llegan los rapatín, ustedes quieren patir, yo tengo un botiquín El dinero me tiene más blanco que la nariz de tolabo, la bajo a 102 cada vez que me subo al bolo Los diamantes que me pongo en el cuello son vaina dura, si va mira pa' acá ponte una macara de soldadura Media rap está porque yo soy un hombre emblemático, salgo del país con pasaporte diplomático Ustedes to' están en el basement y yo en el antico, hay que hacer lo que yo diga porque mi cambio es drástico Y yo les miento como quiera, rompo la calle sin desbaratar la acera Ya yo sé por qué que tú te desesperes, que tu cuenta está en cero y la mía está altera Y yo les miento como quiera, rompo la calle sin desbaratar la acera Ya yo sé por qué que tú te desesperes, que tu cuenta está en cero y la mía está altera Llegan los rapatín, 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 ustedes quieren patir, yo tengo un botiquín Llegoin los rabotins, llegoin los rabotins, llegoin los rabotins, llegoin los rabotins, llegoin los rabotins Ustedes quieren pastillas, yo tengo un botiquín Yo tengo un botiquín, si tú eres rabotin, dale ahí Ba, 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 ba Dale ahí Ba, 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 ba Yo tengo un botiquín, si tú eres rabotin, dale ahí Ba, 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 ba Dale ahí Ba, 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 ba Puce la gruesa Llegбы los rabotes y malito tú no me asutas Yo soy tan marcano que te hacerlo de la ruta Solo vaicho mío, allí te lo hezco en puta Pero a ti te pate por un puesto de fotos Tú me estás tirando y estás más chiquito que yo Tú quieres fuerza sabiendo que yo sé Llega los rapudín pa' que lo vayas sabiendo Dame gracias a mí que te estoy reviviendo Cuando yo miro una chapa yo me pongo en un patín Los envidiosos me dan risa como un chiste de Bukin Medio kilo en mi cubana ese es mi bling bling Peligroso como en un ciclo en una plancha de zinc Si tú quieres pastilla ven que tengo el botiquín Si tú quieres prenderlo ven que yo tengo un jardín Tu novia la bautiza y se lo pongo de bling bling Y a ti te quemamos como el carbón de Jucatriquín Hay muchos que me tienen demás pero no hay valor El brinda lo vidrio me dijo César el abusador Manta, cállalo otra vez por el hablador Nosotros siempre estamos pegados con la que está en calor A tu película ya le llegó su fin Ya la jeep está y falso lo bling bling Mi hermanito sanguillín donde quiera que llegamos No bocean, llegan los rapudín Llegan los rapudín, llegan los rapudín Llegan los rapudín, llegan los rapudín Ustedes quieren pastilla, yo tengo un botiquín Llegan los rapudín, llegan los rapudín Llegan los rapudín, llegan los rapudín Llegan los rapudín, llegan los rapudín Ustedes quieren pastilla, yo tengo un botiquín Yo tengo un botiquín, si tú eres Rapudín, dale ahí, dale ahí, yo tengo un botiquín, si tú eres Rapudín, dale ahí, dale ahí, dale ahí, se la gruesa. Yo soy Putitán, es que ella es Rapudín, si tú quieres pa' ti ya traes un botiquín, me la receta el doctor Chapatín, que agarre a tu mujer y te la mate a bing, 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 bing. Awww perropeando, dí endeavor, sac, 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 sac. Little Ted Tofoque, Chael, el Alfa, el jefe. Oye. Sabiduría en la Man. Romleta, 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 romleta. Andamos en corre y las mujeres con la teta. Romleta, 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 romleta. Mándame un correo y las mujeres con la teta Chócala, 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 afíciala En la calle pila de gente contigo se ponen brutos Porque tu rapeas malo en esto, yo soy el que gusta De guabina instrumentales, los tigres y los metales Que me cuidan pa' que no me pasen a donde me pare Sí, es pa' que estudias como lo hago En esto yo trabajo mucho, pero tú eres un vago Bala, que nunca dejo que Peña Gómez se subiera Cuando me pare la silla se va a sentar quien yo quiera Ando en la calle pero ruleta rusa La copa me la como como una ensalada rusa Yo rape de último, rape de primero A mí hay que esperarme porque el disco no te entero Chucky Jam tira una pata y dice Wagata Y yo cuando salgo pa' la calle Wagata Otro nivel vivo en el 2070 Me da lo mismo, pasa por el 12 en un 70 ¡Y ya! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! Roleta A la aficialencia. La que en lado estamos ruletas, tenemos papeletas, tenemos la jipe, tapis, lesك jalena ver eta.. esta mujer una fresca me enseño la protestas y me dijo mi meloso yo quiero que melâtete, jefe a mi me dijo que laاف woe y que la yoque que la vuelva loca pa que tu te me sofoque. que en ninguna son rebotes y ustedes están flacoceando, dando agua y con cincote. Tú no tienes todo lo que tú quieres, la mujer y los poderes, así que nunca te me alteres. No quiera tu bebé si se me suben los seres, que los botamos ruleta y de la envidia tú te mueres. Puta a los puentes, eso yo, tú estás claro de mí, de mí. Yo mango a María, a tu mujer y a la Jenny Jenny. A ti te me vengo en la boca como a Marlene, tu DJ para ruleta y no te da ni puno tenis tenis. Ruleta, 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 ruleta. Andamos en corre y las mujeres con la teta. Ruleta, 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 ruleta. Andamos en corre y las mujeres con la teta. Chócala, 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 aficiala. Ya, él, yo, no hay forma. Si aparece una forma la deformamos. Yeah. El heavy-record, ya él produciendo. El meloso, el meloso. Nosotros no hacemos fila ni en el banco ni en el aeropuerto tampoco. Llegamos a la barbería y los tigres se paran corriendo porque están claros que llegan los verdaderos tigres. Spicy, spicy, los tigres picados. ¿Quién es que no quiere dinero? Pa' cuando salga el último tenis capeado de primero. Yo quiero dinero, dinero. Quiero prenderlo en alta mal en un yate con quince cueros. Yo vuelo a dinero, dinero. La fila la voltearon. Yo era el último y era el primero. A mí me persigue el dinero. No enchinchen el avipero que si somos se armó el ruineros. Aquí la cotorra no se acaba. Cada vez que suelto por la boca son diez cubetas de lava. La gente está cansada de tantas babas. Los cuartos que tú quieres, nosotros los tenemos y no se acaban. Yo esperando un tiro y yo buscándome la paca. Tu reba me mueve la chapa como el taca-taca. A los que están hablando de que tienen, y que sacan si se tiran durando menos que una nota de Jaraca. Yo no aguanto esta olla. Yo no aguanto esta olla. Yo no aguanto esta olla. Si en un año no me hago millonario me doy un tiro. Sin un año no me hago millonario me doy un tiro. Sin un año no me hago millonario Y me doy un tiro. En dinero pegado y vehículo yo tengo el record. Y yo estoy trabajando yo mismo para romper el record. Yo no tuve que firmar con fulano record. Tienen que mamá me lo ataques, rompan el record. Hay que mirar pandemí con binoculares. Estoy metido en todos los barrios, en residenciales. Tengo pitolas de plástico y de metales. Y te doy más para los que chiquitos los timbales. Rumpo tu plato, plato, plato. Tengo el flow. No suena ni en tu casa, dejo el show. Hoy en día yo como por antojo. Y tengo más visión que uno que vive en los tres ojos. That's right, my niggas on fire. Tú sabes que rapeando tú no eres mi site. Y a los demagogos de lejos le digo pay. Yo no aguanto esta olla. Yo no aguanto esta olla. Yo no aguanto esta olla. Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro. Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro. Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro. Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro. Parecen atención, llegaron los criminales Ustedes son de segunda y nosotros originales Estoy puesto pa' comprar mulambo y pila de pedales Que el que hace a quien el que hay que darle me sona me escuale Me metí pero me hace el proceso A papadio to' la noche les rezo Tenía las tablas red y pagaba en los sesos Pero el jefe acaba de firmar a Jordan en su regreso Fue pegado al tiro y a terror Si tiro no fallo hasta viendo por el retrovisor De la nueva yo soy el mejor Me dicen la manta AKA el depopulador De aquí pa' millonario prendí vida de sicario Quiero dos pito a la nueva y pila de flow En mi armario los fames dejan fuego y alguien en los comentarios Y a ustedes les comentan pila de frutadilla Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro En mi coro no pedimos rebaja Ni preguntamos cuánto cuesta Vájame lo que es mío La Manta Raya Chael El Jefe Records La Manta Raya La Manta Raya No hay que darte detalles Big Na Paul Sin firmar me hago que un millón y pico Con el dólar a las 50 Lo que tú digas de mí por la demás que tú me tienes Pa' mí eso no cuenta Corre, pila, no te pares Ando con los tigueres que tienen los metales Si, ven, rabia, dale Tú lo que quieres es que con el AK te dispare Soy de la calle, no brego con Juarez El que maneja los códigos actuales Tengo pila de culo nuevo que hay que darle Y todos los días estreno unos pedales Que vivan los Gretti que tienen Su cuartos 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 Tec na Paul, 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 te El jefe del dembow, caminando arriba el mundo con flow, tú eres con botones pero yo soy tou, te dije que me iba a pegarme el uva buca tou tou. Tú el mundo me vives criticando, y todos los días yo me vivo superando, tú estás viendo aviones que están volando, eso es el alfa que para negociando, y las mujeres las chapas meneando, lo digo mío en la calle desbaratando, ya yo sé que lo que a ti te está matando, que yo estoy viajando y tú me paras brechando. Que vivan los Gretti que tienen, que vivan los Gretti que tienen, que vivan los Gretti que tienen. Su cuarto. Tecna pose, 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 tecna pose. ¡Techno, techno, techno! Pechno, techno, 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 techno. Yo, ahora estamos haciendo foro con Diplo. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos to, aquí tenemos to. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos to, aquí tenemos to, aquí tenemos to Aquí se hace lo que yo diga Y es de más que no odien, tengo un buffet con diseño de sonrisa Tú no tienes cuarto, no tienes flow, usted es lo que me derrisa Yo me lo como a to, como que están en una caja de pizanas Haciendo blouse, quedando blouse, como en Europa la torre pisa El dominicano que representa sin vaqueo con mis cojones Yo no soy mundial, pero tengo más cuarto que pilas de los cotrones Cuando me meta con este combo, le vamos a dar sin condenes La meto por agua, la meto por frío, la meto por tierra, la meto con drones Llegan tiguerones con pilas de clones que no tienen cuarto, no tienen cojones Yo me sé de versatilidad, yo tengo pato, tomo un golone La botella que yo me bebo en la disco, tú estás claro, vale un riñón Tú quieres que yo te lo diga, su nombre se llama la don periñón Cuando te lo meto en PR, yo te dejo pila de roncha Me gusta metértelo duro, tú sabes, el otro es la concha El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos to, aquí tenemos to, aquí tenemos to Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos to, aquí tenemos to Aquí tenemos to Aquí se hace lo que yo diga Jodeína, puta, milagro, rocico de guilí Aquí se hace lo que yo diga Pa' ti Dejo sin verlo a lo loco La puta me tiene loco Le doy un pase de coco La vez sacándose los mocos Aquí se hace lo que yo diga Dímelo, nigga, esto es otra liga Me chingo a tu puta y a sus amigas Fumando pasto no me da fatiga Aquí se hace lo que yo diga Dímelo, nigga, esto es otra liga Me chingo a tu puta y a sus amigas Fumando pasto no me da fatiga Saco la caja y trrrra Te meto unos pocos, hijo de puta Te saco la caja y trrrra Te meto unos pocos, hijo de puta Te saco la caja y trrrra Te saco la caja y trrrra Sabe que soy un hijo de puta Tengo la cena y la rossi Más pegado que un esposito Estación con boy y la dosis Aquí se hace lo que yo diga El padre me lo proteja Y que el hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos dos 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 Aquí se hace lo que yo diga Embarcaciones rápidas de 30 pies motores 300 de carreras Por trauma al caberado Vamos a 30 nudos, la marea no ha bajado Con una aire acente el concert Llena de cifres de trabajo Corvio Amado Carrillo En un Ferrari amarillo Distribuyendo los labrillos Yo me hice millo, millo La Elfa es blanco con la Tommy y el Vega Ángeles guerreros de la envidia me cuidan Aquel que se viró que Dios lo cuida y bendiga Que no le voy a perdonar la vida ni aunque lo diga El padre malo proteja Y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga El padre malo proteja Y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos to' 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 Mi piquete está por encima de las nubes Y con lo que ellos me roncan ya yo lo tuve Fuck this nigga un voto nazi Hey tito el que te ayude tú no me te fe que eso no hay quien lo dude Putas en el VIP botella y el Genesi L.O.G. Everybody know me Quise hacer lo que yo diga quítate y no siga Que si me obliga un gol y te cae en cruce arriba No es lo mismo roncala cuando la asoma Tú eres un palomo aquí le arreglo el plato plomo bitch John Rich Tengo más de 30 mil en oro Y ni haters fronteando con prendas de Wish Andamos Rula y por RD Me quedé en el Barceló Subo un selfie que lo que tu puta vino y le llegó No pueden pisar donde camino Porque tengo el piquete más cabrón del trap latino No te voy a mentir cabrón No te voy a mentir cabrón El OVN Cha-chill Yo Me pegao un disco hay que hablar con nosotros Los dueños de la Salvia Nosotros no andamos gente Nosotros andamos un carro deportivo Que fue John Zeta, Meatwurst, Barruco, Bad Bunny. La sensación de horno es esta piquete, mi amor. Ya, ya, prende el bat, prende el bat, prende el bat, es que no como para Mike, prende el bat, prende el bat, va, ya, Remix. Mike, 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 Mike. Ya, ya, un baile, los tallos quieren prender y toda la mano y chula la chapa quieren mover, en vez que de verdad yo no la tengo que vender. Y te tocó el mate como yo quisiera decir, lo destaco la chapañila pa' que empezó a tirar, y los enrique sopa que empiezan a mirar, no se quille conmigo que no le pienso bajar, y mala tuya si te quedas de atrás. Ya, 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 prende el bat, prende el bat, prende el bat que nos fuimos pa' Jamaica, prende el bat, prende el bat, va, ya, ya, me quito sin semilla, de la mata pura porque nunca prendo regular, pásame el lighter que vamos a quemar, vende que vamos a fumar, vende que vamos a fumar, vende que vamos a fumar, vende que vamos a fumar. Y tú no decías que tenía más cuarto que yo, que compare con la mierda y la mierda así que yo. Conmigo bailan hasta los muertos en la tumba, y el que está enterrado es porque el alba que lo tumba. Me creyeron la película en Manilo, a todos los secuestros se los tíralo con podrilos, y la calle prende a matarlo pero guillao, con la bola yo la cojo como mingao, yo me busco tú pero guillao, no nos parecemos villo vivo coronao. Mi cuero cuando prende la nota se calibra, se fuman un signo zodiacal una libra, bate de lo gordo lo grande con fibra, como dice jay barbin la nalga la vibra. No me mire los diamantes te vas a quejar, mi pollo brilla mate la bola en la discoteca, fulano y fulano mentándose la main, y yo fumando hookah con los camellos en dubai. Pa que baile, pa que baile, 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 ba Sable depresión cuando la presión ya metimos. No me hables de kilos que los kilos los suprimos. No me hables de tu puta, yo no le invito a tu piso. Yo estoy contigo y ya vivo un infierno. Hay que esperar estar mal y yo soy tan tierno. Siempre está llamándome pa' vernos. Otra historia dentro del cuaderno. Tú sabes tomando motopoderno. Pa' las señoras me quieren de yerno. Ese problema tuyo, ser eterno. Aquí tú vas a fronterle, saca el cuerno. Pa' los monchi, sushi, sushi. Mami, pa' los monchi. Que tú quieres pa' los monchi, sushi, sushi. Sushi, sushi, sushi. Este es pa'l que prende uno a la que se levanta. Siempre jugador, estrella, nunca vaca. Un verso mío vale más que un kilo de la blanca. Me pongo a robar que no sé ni pronuncié en la marca. Cero morra que sigo adquiriendo power. Por eso a las putas ahora quieren con my tower. Fue de Jamaica que enviaron este sour. Y pa' los envidiosos me sacó una six hour. Ay, monta, baby, de nombre me confunden. La pongo a rolar a la que desafunde. Quieren que yo se los de, pero profundo. Junta, papi, las pongo a viajar al mundo. Voy detrás del money más rápido que voy. Flash y no como me convierto en joel. Que en PR son los tícaras y en R de los tígueres. Pero el mismo flow hace el dinero siendo líder. La yal pone Dembo Music para fumar. Cuando suena Jamaica comienza a bailar. Dos batas y yoga vayas como street fire. Dos tiger con el batete maguaya. Quemándolo como el sol en la playa. Bájalo a estas terrestres y ustedes son los mayas. Dale pa' que tose y te ponga babosa. No dame un huelga pero prendime una onza. Arranca con mi clan y frena donde están. Y como Jamaica y no te damos bambam. Taca, li, 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 no te voy a mentir. Voy a testimoniar una vez de rentir. A subir la nota como un misil. Todos los días son como el 20 de abril. Enrola, enrola, enrola otro. Pa' que cante este como tú cante el otro. Ando con un ki como el de Kakaroto. Nos fuimos pa' Jamaica sin piloto. Pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile... Pa' que maque, va que baile, pa' que baile... ¡Suscríbete al canal! 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 Normal, el hippie records, normal, la merma, Jan Segura, el black, el metal. Es el flotuyota, digale, es el flotuyota, digale, es el flotuyota, digale. Que soy lo más picante de la nueva, que conmigo no hay quien pueda. El envidioso ballerígale, los atrillos van a hacerse el cerquillo con los talones. Siempre se mecan los pantalones. Yo soy el representante de todos esos cuerones. Y de los tiguerones que a terror suben a todos los kitipones. Bolsa y el black te la pone. Tal como verdoso ese guillo y esa cadena que te pone. Yerba mala nunca muere y tengo dos cajes condones. Con el combo de los quince en un quince con dos cañones. Tengo ganas de agarrarlo y reventarlo a todos. Pero no me dan loca, yo estoy burlado, yo tengo to. Se siente la para cuando frena la mantis. Y los reno se convierte en una nueva amiga. Me la paso todo el día pensando que soy rico. Salgo pa' la calle en los bolsillos 100 y pico. Donde que tu gata cuarto porque no te evito. Muchos dicen que soy arrogante porque nunca flipo. Háblame de ti con ese flow de Hello Kitty. Te puñes privadoso si tú viajes en Speedy. Yerba mala nunca muere, me lo dijo Siri. Damos un año y yo te apuesto que voy a brava con ti. Y me dicen la libreta esta, 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 esta. Y en este año la cara no está tan despleta. Y yo sigo tirado pa' atrás chupando metas, esta. Yerba mala nunca muere, 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 muere. Yerba mala nunca 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 muere, 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 muere. Yerba mala nunca. Tengo un flow estupendo cuando prendo. En la nube me mantengo. 12 años pegado, así que ten cuidado. Yerba es perro arriba al que está subiendo 소. Yerba, hierba mala que nunca muere, 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 muere. Piles pitolas, pilas de hate, pilas de mujeres. Yo, 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 yo vine y sunga pinky, pa' que en mi coro te me repite. Brrr, brrr. Yerba mala es calo yerte y ando con el combo de los 15, 15, 15, 15. Dile a los policías que estoy desacatao. Tengo ubicacion pa' los de subicav Grundy, Verde para la mala. Ya estoy vigilado, en su columpio estoy encaradado. Chaleo Mala nunca muere, y más con esto lince. Quieren inventar un neto, el combo de los quince. Yo soy Lidl Chelsopo, que miremos a un puchín, con los otros no te aloques. ¿Y qué lo que? Nosotros aquí tenemos buen montón, hay que hablar con ellos pa' pegarte la canción. Tenemos toda la bala, pa' que te emociones, si no son suficientes te damos con la explosión. Yo soy Lidl Chelsopo, que, pa, 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 que te aloques. Yo soy Lidl Chelsopo, que, pa, 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 que te aloques. Chielba Mala nunca muere, 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 muere. Chielba Mala nunca muere, 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 muere. Chielba Mala nunca muere, 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 muere. Chielba Mala nunca muere, 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 muere. Llegó el Fórmula 1, tú eres un John Dysonata. El choque tráfico viene en el camión por patas. Tu mujer está loca, que yo le rompa su chapa. Y si tú vienes con voltaje, con mil dólares se te cae. Chielba Mala, una segunda escalera de Caracol. Ahora vivo un apartamento que sube por asesor. Chielba Mala nunca muere, son Melody. Juntos tol y salí con un flow, muere, 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 muere. Mucho parte en el valor. Tú estás loco, millonario sin jugar al loto. Viven haciendo pa' que ni tiene lo bolsillo rosto. Busco 200 mil dólares, le ganas, yo le exploto. Mientras tú hablas de millón, freno y me como un choco. A la calle salimos rulados y manaos. Oh, 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 oh. Estoy parando como un criminal, mi hermano. Oh, 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 oh. Yo no soy un fajo. Pobleto en el ring al sujeto le da enojado. Tú eres de papelito, de mandajito. Tú eres de muñequito, con pistola del mito. A pila de giro, por eso te hico. Oye, molleto, cuida tu paso. Evita que sujeto a ti te moche un brazo. Oye, hermanito, ¿qué está pasando? Evita que a tu mamá te dé algo en el palo. Muere, 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 muere. Y él va a mala nunca, muere. Muere, muere, muere. Y él va a mala nunca, muere. Muere, muere, muere. Y él va a mala nunca, muere. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. Quiero chaca, taca, 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 taca. Tú estás loco, eh. La elegancia se acaba produciendo. A mí me dicen la manta. El jefe record. El solido es el sofoque. Apoyando el combo de hojita. El chamato que la tiene. El musicólogo es libro. El va a mala nunca muere. El va a mala nunca muere, nunca muere, nunca muere, nunca muere, nunca muere. Uuuh. Elegancia. Y si tú me pides un avión, te lo compro, te lo compro. Quieres me irte que te lo todo llene, el salón te lo doy, te lo doy, te lo doy. Tú se lo mereces, achapagué. Lo único que quiero es que... ... ... ... ... ... ... ... Y lo gasto contigo sin parales. Mami, esta noche no sale mangado pedales. Dile a tu marrio que leí que no son mis jueces. Aquí tenemos la morgina y runa en Mercedes y metales. Tú sabes que nosotros te mudamos, te brillamos, te operamos y el otro día los ociamos. Nosotros pintamos americanos porque andamos con los verdes y la prende de 80 gramos. Le dilo. Cuidado para sin vender kilos. Tienen que admitir lo que en esto tienen que dame hilo. Yo estoy harto de partilo. Me lo gozo con tu nelly. No tengo ni que invertilo. Oye, te soltó, cómelo. Pomposo, peligroso. Ay, 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 cuando ella me ve, no sabe ni qué hacer. Y se me pone de espaldas como pa' que le. Ay, 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 cuando ella me ve, yo la hago enloquecer. Con el alfa, buló, váme loso y me dice que no hay. Tengo los bolsillos pomposos, ponte, pom, ponte, ponte. Dame de espaldas, que en la perra negra que uno anda. El blanquito perla no se canca. Dame, quédame, dame un saco de banda. La leche, la merma, la grasa. La planta. Como yo te freno, te encanta. Te prendo tu mesa y te pongo tu banda. Inni, mini, siente el feeling. Si tú quieres acción, ponte el bikini. Tú me tienes loco a mí con esa mini. Yo aquí te echo un polvo como Houdini. You need the bow, what the bow. Vente pa' acá, que tú quieres flow pa' guayarte to'a. Y si pasa to'a, que lo que tú quieres es que te la amatoa, que te la amatoa, o chale en la melozo, pomposo, peligroso. No joseo, muy gotico, melocoso. Dile a tu marido que no se ponga celoso. ¿Qué le pasas envidioso? Tengo los bolsillos gordos del colesterol. Ese brillo es natural, yo no uso amorol. Tú no le llegaste, mami, que soy el mejor. Se fueron con él las magas en el pican roll. Bájale lo que tú te las echando. Tú paro en vinagra, siempre brechando. Yo paro cambiando, lo mío chipiando. Tú sabes, la planta de gas que yo ando. La seguridad lo quiero en fila. Porque llevo el patrón y no es tequila. Estoy repartiéndole un sobre manila. Mami, yo estoy open, a mí que pedila. Oxalela. Pomposo. El alfa. Soy baby. Yo, ustedes no tienen cuarto. Ustedes están en olla. Mándame el location, que te voy a mandar cinco de bowl con un V. Pa' que te peque. Pa' que te peque. Gato, muero, su chave. Bulo, was family. Tengo que lo que. Bicic, cri. Cha, chale. Gato, chave. This is the remix. Tengo que lo que. Gracias.